Amigos, ¿qué tal? Muy muy bonito día. Bienvenidos de nuevo a un video más. Están en Chacharita Sur. Para todos aquellos que no me conocen y son nuevos en el canal, mi nombre es Sur Osulem. Y el día de hoy les trae un video espectacular. Un video que ustedes me han pedido mucho. Estamos hoy en Creaciones Oscarito. Recuerden, Creaciones Oscarito nos provee todo lo que son mochilas, lapiceras y demás. El día de hoy les tenemos un recorrido para que todos ustedes puedan ver la mercancía que ellos manejan. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Espero que disfruten mucho este video que les agrade tanto como a mí la mercancía que les mostramos. Y bueno, vamos a mostrarles por favor la mercancía. Recuerden chicos, siempre deben de traer su cubrebocas para que puedan acceder a la tienda y colocarse su gel antibacterial. Ok amigos, bueno, aquí el día de hoy les vamos a mostrar todos los productos que Creaciones Oscarito maneja en tienda y lo que ustedes van a poder encontrar aquí en tienda. El día de hoy una de las colaboradoras de la tienda nos va a poder explicar un poco de la mercancía que manejan y los costos para que ustedes se den la idea. ¿Cuál es tu nombre amiga? Evelyn. Evelyn. Evelyn nos va a ayudar. ¿Nos podrías dar la dirección de la tienda? Sí, estamos ubicados en Bolivia número 67, accesorio A, pero estamos sobre el callejón de Quirón. Ok, perfecto amigos, ya escucharon la ubicación. ¿Cuál es el horario que la tienda maneja? Bueno, estamos a partir de las 8 y media de la mañana a las 6 y media de la tarde. Ahorita por contingencia el local se encuentra abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ok, perfecto chicos. Bueno, miren, vamos a ver la mercancía. Es muchísima mercancía, en verdad. Sé que esto les va a encantar. Y bueno, ¿nos quieres ir mostrando por favor? Por ejemplo, toda esta que tiene etiqueta amarilla, ¿es alguna sección especial? Sí, todo lo que tengo etiquetado con amarillo es toda la sección de oferta. En la entrada tengo lo que sería la lonchera y de tu lado, bueno, de mi lado izquierdo tendríamos lo que es la mochila maternal. En esto se muestran los conceptos completos, que comprende la mochila, la lonchera y la lapicera. De aquel lado tengo mochila primaria, mochila kinder, lonchera y lapicera. Te puedes llevar el set completo o puede ser solo la mochila, solo la mochila con lonchera o solo mochila con lapicera. Ok, perfecto. Por ejemplo, estos son los sets que tú me hablas. Así es. Mochila, mochila, lonchera y lapicera. Es correcto. Ok, chicos, todo esto es un set completo, pero por ejemplo, si la gente quiere una sola pieza, ¿se la pueden llevar también? Así es. Ok. Tienen la opción, chicos, de llevarse el set completo, como ven aquí, por ejemplo, esta cuesta 170, la lonchera 100 y la lapicera en 50. En 50. Entonces, si ustedes hagan un cálculo más o menos de cuánto les cuesta este set completo o si no quieren las tres piezas, pues pueden llevarse una pieza. Acá más tenemos otro set, igual, mochila 120. Esta es... Mochila preescolar. Mochila preescolar 99 y la lonchera en 80 pesos. Entonces, como ven, todo es por set en esta sección y creo que está muy bien para ahora el regreso a clases. De este lado también nos explicabas, ¿verdad? Sí, o todo lo que tiene etiqueta amarilla es oferta, ¿ok? Tengo, por ejemplo, en el caso de Soy Luna y Alonde, ya no tengo la lapicera, pero tengo la mochila y la lonchera. Esta es lentejuela reversible, ¿verdad? Reversible, así es. Como ustedes pueden ver, es una infinidad, chicos, de diseños. Vean estas bellezas. Esto es muy vendible, en mi humilde opinión. Todo esto le gusta mucho a las niñas, a la gente. Vean este delimito, esta delimito está viniendo mucho. Sí, de ese set de ofertas. La mochila primaria te vale 250. La tibia 220, la lonchera 200 y la lapicera 90 pesos. Es correcto, miren, también tenemos Spider-Man para los niños. Tenemos, por ejemplo, aquí dos diseños, ya saben, mochilita, lonchera y mochila preescolar. Muy bien. De este lado solamente tengo ya, ya no hay set completo, ya solo queda la pura mochila, que serían como estos diseños. Todo esto es mochila, chicos, recuerden, esto ya queda pura mochila, pero chequen los precios. En la parte de arriba tengo lo que es mochila, los precios están bastante accesibles porque van desde los 100 pesos hasta los 300. Es correcto, todo lo de oferta. Si ustedes se dan cuenta, la calidad de las mochilas, los colores, todo esto es muy, muy vendible. Creo que ustedes para iniciar un negocio está excelente el costo. Chequen, por favor, todo lo que ustedes puedan encontrar. Me han preguntado mucho por la mochila de roditas. En este caso tenemos algunos modelos ya montados que son como los que más se lleva la gente, pero si tú deseas una mochila, aquí le podemos montar el carrito. Ok, perfecto. Por ejemplo, en estos sí se pueden llevar, hay algunos que tienen igual como sets, estos tú los vendes igual con sets, ¿no? Sí, te puedo complementar con la lonchera y la lapicera. ¿Nos darías un estimado, por ejemplo, de alguna así con un set completo? Porque muchos me han preguntado. Por ejemplo, de esta, de Spiderman. Ok. Solamente tengo la lonchera igual a la mochila y con el carrito viene un aproximado de 510 pesos. Ok, perfecto. Vean la, pero creo que chequen las mochilas, no es una mochila sencilla, vean los acabados, las rueditas, es de doble ruedita, vean. O sea, de verdad los costos están súper bien, recuerden, todo esto es producto de licencia Rus. Aquí está el complemento, chicos. Aquí está el complemento. Entonces ustedes pueden llevarse la mochila solamente o le pueden hacer el complemento de la loncherita, ¿vale? Para que se den una idea de todo lo que ustedes pueden así seleccionar en tienda. La sección de Kinder, igual donde solamente me queda mochila. De algunas, todavía tengo algunas piezas de lapicera para hacer el complemento o de loncher. Pero la mayoría ya solo es mochila Kinder. Todo es mochila Kinder. Ok. Miren estos, este, todo esto a mis suscriptores les gusta mucho. Todo esto que ahorita está mucho de moda, el peluche, todo lo kawaii, los puerquitos. Todo esto en 3D también me lo han pedido mucho y aquí lo van a encontrar, de verdad aquí van a encontrar todo, todo tipo de productos. Aquí está de Baby Shark, trae una, una máscara para el pequeño y pueda jugar. O sea, esto se le retira y se la puede poner. Sí, en la parte de adentro viene con pegol, la, la sacas y es una máscara para que el pequeño pueda jugar. Ok, chicos, esto está, aparte de mochila, pues es divertido para nuestros pequeñitos. Todo esto está súper bien para los niños, están en $355, está excelente el precio. Excelente. Ok, ¿qué más podemos encontrar aquí? Creaciones Oscarito. Y, por ejemplo, lo que tenemos mucho de moda es lo de Lady Dog, es lo que la gente nos pide bastante y tenemos esa que es temporada 2020 donde vienen las tres heroínas que ya salen en las series. Sí, es cierto, todo esto de Minnie está mucho de moda. Este también está hermoso, ¿no se me lo había visto? Sí, es la de tu historia. Toda esta, pues es como que la sección más vendible, ¿no? Me imagino. Sí, por los personajes. También lo que nos piden bastante es lo que está en la parte de allá arriba de unicornio, o sea, el unicornio de Oni. También. Ese lo vendemos muy bien y en el caso de ese set, trae alas, la mochila primaria. Ok, como ven chicos, los diseños son divertidos, son llamativos, son kawaii, todo lo que ahorita está en tendencia. Creo que esto para los niños está espectacular, modelos y diseños muy, muy bonitos, llamativos para venta también, ideales para iniciar negocio. Entonces, dénse una idea de lo que ustedes van a encontrar. Esta sección me gusta mucho. Esto es todo lo de temporada 2020. Esto es lo que conocemos como línea, son nuestros modelos 2020 y pues tenemos grandes personajes como lo es Frozen 2. Lo que también les gusta mucho a las niñas es LOL, se vuelve a repetir Mimi. Tenemos un modelo, como en este caso vinieron varios de burbuja. Ajá, viene con su burbuja y trae adentro cositas para que se mueva. Vean, o sea, vean por favor. Lentejuela reversible. Lentejuela reversible. Estos son 3D, ¿no? Sí. ¿Tienen algún nombre especial este? Ajá. Metálico. Metálico. Vean. Y todo lo demás es lentejuela reversible. Todo lentejuela reversible. Por favor, chequen los modelos, están hermosísimos. De verdad que sí. Vean. Y estos modelos es exclusivo de nuestra marca propia, de André. Esta es la colección de André. Igual viene el entejuelano reversible. Tenemos el de solo, mariposa, panda, gato. Son modelos de Frozen 3. Para los amantes del pandita, también. Muchos aman el pandita y lo que es el gatito. Todo esto aquí lo van a encontrar. Todo, todo esto, chicos. Están hermosas. Hermosas. También manejamos lo de la marca, bueno, lo de la serie VIA, que es de la marca Yadatex. En el caso de estas mochilas, trae luz. Viene con led, se prende. También mochilas con luz. Bastante diversidad de mochilas. ¿Cómo ven, chicos? Están hermosas las mochilas, a mi parecer. Estas, por ejemplo, son lapiceras. Son organizadores de lápices. Viene como este. Por dentro viene de esta manera. Y es para el organizador que tenemos de lápices. Tiene un costo de $175 pesos. ¿$175? Lo tenemos en diferentes personajes. Princesa, Caps, Avengers, Toy Story. Vean todos los modelos que tienen. Son organizadores de lápices, igual, ideales. Esto hasta me gusta como para nosotras. También adultos. Porque, pues, muchos trabajamos en la oficina. O trabajan, ¿no? Y luego, a veces, traemos todo ahí el despapá. Y en las bolsas. Los tumones, tijeras. Los tumones, las tijeritas. Esto está genial también. Ok, vamos a pasar de este lado. Aquí tenemos todo lo que es de polinesios. Que también es lo que piden bastante las niñas y las jovencitas. Entonces, esta es nuestra sección de polinesios. Sección de polinesios. A todos aquellos que les gustan los polinesios. También tenemos, bueno, tienen aquí en Creación de Suscarita bastante. Esto es como, ay, miren, esta es una lentejuela diferente, ¿no? Se me hace como que de escamas, ¿no? De un pececillo así también. Igual, todo, lentejuela. Vean los, o sea, vean los acabados, vean el diseño. Yo sé que todo esto les va a encantar, de verdad que sí. Sí, bastante de polinesios. Para niños tenemos todo lo de Jurassic World y Avengers. Jurassic World y Avengers. En este año salieron tres diseños. Y la verdad es, a los niños les llama la atención bastante los dinosaurios. Entonces, es algo que también nos piden bastante. Sí, ahorita el dinosaurio está mucho de moda. Es también lo que se vende ahorita para los niños, Spiderman. Como ven también hay mucha variedad para niños. No en todos los lados pues tienen mercancía para niños, ¿no? Muchas veces es mercancía para niñas solamente. Y aquí, pues vean, van a encontrar diversidad de productos. De este lado tengo lo de Forky, Cards, Minions, lo de Paw Patrol. Igual todo esto es diseño de 2020. Y también tenemos lo de Dragon Ball. Por ejemplo, estas, ¿qué precio tienen? Esto no está preciado. Por ejemplo, estas me llaman la atención. ¿Qué precio tiene así el set o por separado, verdad? También lo podemos adquirir. Te vale $425 la mochila de Kindle. ¿425 la mochila de Kindle? Ajá, $2.95 la lonchera y $155 la lapicera. Ok, chicos, para que se den una idea, recuerden, pueden armar su kit ustedes o llevarse solamente la mochila, la lapicera o la loncherita. Como ustedes gusten. Ok. Esta sección también está muy padre. ¿Es todo lo de Dragon Ball? Tengo lo de Dragon Ball infantil que es en la parte de arriba. La mochila primaria, mochila preescolar, lonchera y lapicera. O en la parte de abajo tenemos todos los modelos juveniles. Es la edición especial de héroes y villanos de la marca de la Texas. Perfecto. Por ejemplo, estas, ¿qué precio tienen? Esta te vale $458 de mayoreo. ¿$458 de mayoreo cualquier diseño? En el caso de doble vista, te vale $505 de mayoreo. Ah, ok, están hermosos. Chequen esta mochila. $505 de mayoreo. $505 de mayoreo es doble vista, chicos. Un día pueden traer a un lado, otro día a otro. Están hermosas estas mochilas. Preciosas. Y a todas viene la parte de aquí enfrente, la leyenda y el personaje. Leyenda y personaje. Vean, todo esto es producto de excelente calidad. Esta es doble vista, esta es sencilla, ¿verdad? Hay una que es doble vista, que está Boku con Vegeta. Boku con Vegeta. Es la parte de enfrente así y la parte de atrás así. Ok, perfecto. Yo sé que esto también les va a encantar a muchos de ustedes. Muchos de ustedes me han preguntado por esas mochilas. Aquí las van a encontrar. Aquí van a encontrar de todo. Como este año nos llegó nuevo lo de Gravity Falls, lo de Deep Pool y Xnet, que también es sección. Este es producto nuevo, sección juvenil, chicos, toda la parte de abajo y estos. También a mucha gente le gustan estos personajes, ¿verdad? Siento que también son muy vendibles. Sí, más los adolescentes. Es una serie que tiene libros, entonces le llama mucho la atención a los adolescentes. Exacto. Y pues lo que ahorita también están pidiendo mucho de moda es Sonic. Nosotros disponemos de estos dos modelos, con mochila, lonchera y lapicera. Modelos en Sonic, chicos. Mochila, lonchera y lapicera. También lo que ahorita está mucho de venta. Por ejemplo, también hay Cars, ¿verdad? Ajá. Cars y Pokémon. Cars y Pokémon es la calidad de los productos. Tengo en todas las lecciones que vení. O ya para chavos o señores que les gusta usar mochila, todo lo que es de Slazinger. Los modelos de Wilson. Tenemos aquí, chicos, mucha mochila juvenil para uno como adulto. Todo esto es marca Wilson, como ustedes pueden observar, los diseños tenemos tanto para chicas, como para jóvenes, como para adultos. Chequen, por favor, los diseños, los colores. A mí me gusta mucho este tipo de mochila. Yo sé que a mis suscriptoras les va a gustar mucho esto porque viene la combinación en rosita y en morado. Esto le gusta mucho a las chicas. Pero vean, van a encontrar variedad de mochilas. Recuerden visitar la tienda para que vean bien, bien físicamente los productos. Van a encontrar aquí de todo, de verdad que sí. Estos también están muy padres. Esta también es modelo exclusivo de nuestra marca propia de André. Son diseños juveniles 2020. También manejamos lo que es la marca Jansko. En básico y también la tenemos en Vick Scuba. Ok, por ejemplo, estas, ¿qué precio tienen? 410 de mayoreo. 410 de mayoreo, chicos, pero son una belleza para unión de mochilas para todas las chicas. Miren, chequen por favor los modelos. Trae su correita, trae una bolsa aquí, trae de acá arriba su cinta. O sea, vienen súper bien todo lo que trae la mochila, los compartimientos. Chequen la marca. Creo que aquí van a encontrar de todo. Estas también se venden mucho. Yo he visto que se venden bastante bien. Este, por ejemplo, ¿es su precio? Sí, es el precio de la lapicera. De la lapicera. Y en la parte de abajo está el precio de la mochila. Ok, ya vieron también. Excelentes. Pero chequen, de verdad, chequen. Ok, esto también es modelo exclusivo de André. Viene la mochila con su lonchera y su lapicera. Todo viene en lentejuela reversible. Todo está en lentejuela reversible una vez más, chicos. Vean, ven con llaveditos. Todas traen algo especial. Si no traen lentejuela reversible, traen peluchitos. Algunas traen su pompón. Los diseños están muy bonitos, muy kawaii. Son mochilas realmente hermosas. No en todos lados van a encontrar. Este modelo es nuevo. Viene de sirena y viene con sus perlas. Ok, miren. Por ejemplo, esta. Modelo nuevo. De sirenita. Viene con perlitas. Chequen los diseños, por favor. Es una mochila muy bonita. Como les comento, todas tienen algo especial. Todas. Por ejemplo, estas traen su pomponcito, lentejuela reversible. Esta está hermosa. Trae sus orejitas. Es un puk. Es un puk, sí, ¿cierto? Está hermosa. 250, ¿verdad? ¿La podemos enseñar? Sí. Miren. Está hermosa, chicos. Por favor, chequen esto. Vean las orejas. Vean el pompón. Por favor, vean el acabado. Trae compartimientos para sus cilindros de agua o lo que gusten de anotar. También trae aquí en esta parte lentejuela reversible. Están hermosas. Por 250 pesos, chicos. Por favor. Y también trabajamos en alguna temporada lo que son maletas. Por ejemplo, tenemos esta económica. Que te vale 435 pesos. Sí. Viene de cuatro llantas. Y la puedes desayunar así. Viene de cuatro llantas, chicos. Es económica. Está muy bonita también. Muy, muy bonita. Como les repito, aquí está todo esto. Y luego tenemos como esta. Esta te vale 670. 670. Este color está muy padre. Es más grande, ¿verdad? Que esa. Aquí también lo van a poder encontrar, chicos. También todo esto. Por acá, a este lado, les vamos a mostrar la piscera juvenil, ¿verdad? Mira esta. Lo que es de la marca Wilson. Tengo desde 110 de mayoreo hasta las cangureras de 193. Vienen bastante amplias. Son muy sport para las chicas o chicos que van al gimnasio o que les gusta traer a la mano el celular, llaves, cartera. Están bastante funcionales. Tenemos como esta bolsita que te puede servir como cosmetiquera o para traer. Está muy... Está muy bonita, chicos. Vean. Y esa tiene un costo de 193 pesos. 193 pesos. Es marca Wilson. Me gusta de cosmetiquera para traerla como de ladito. La función que ustedes le quieran dar. Pero, o sea, chequen el producto. Es un producto muy, muy bueno. Por acá también les veo cangureritas. Ay, no te preocupes. Cangureritas así. Las lapiceras. Vean, este color está hermoso. Mira, me gustó esta. Vean. ¿Qué precio tienen? Me dijiste, perdón. Esa. Esa. Ahorita nos van a checar el precio para no errar, chicos. Saben que tratamos de darles, pues, exactamente a los precios para que se vean una idea. 110 pesos, chicos. Marca Wilson. ¿Cómo vale estas? Te valen 110. Están muy bien. Todos los demás también valen 110. Bueno, este estilo. O sea, pero chequen, por favor. 165. 165. Como esta, 165. Esas son más como para caballeros. Ajá. Se ven más de caballero también. Tenemos, pues, para los chicos, los caballeros. Pero chequen, eh. Es un producto, pues, original. Original. Original, chicos. No en todos lados los van a encontrar en este precio. Como yo siempre les digo, si ustedes van a una tienda departamental, yo creo que esto lo encuentran carísimo. Al doble. Al doble de lo que aquí le van a encontrar. Entonces, de verdad, visiten la tienda, por favor. No me voy a cansar de decirles que visiten la tienda. Porque van a encontrar, como ya vieron, variada de todo. Mochila, lonchera, lapicera, cangurera, lentejuela, reversible, tornasol. Infinidad de productos. Todo lo que ahorita está, pues, en tendencia. Personajes de licencia. Todo, chicos. Por favor, visiten la tienda. Yo creo que con este recorrido se dieron ya una idea de todos los productos que, pues, van a encontrar aquí. Y aquí los van a estar esperando con muchísimo gusto. ¿Quiénes los van a atender aquí cuando visiten la tienda, chicos? Y nos pueden dar su nombre para que los conozcan, los ubiquen más fácilmente. ¿Cuáles son sus nombres? Erika Rivera. A tus órdenes. Estamos aquí el día que gusten venir a darse una vuelta a la tienda. Aquí los esperamos. Y será, aquí también está la compañera Evelyn. Evelyn fue la que nos explicó el recorrido, chicos, muy amablemente. Con permiso. Para que ustedes puedan conocer los productos. Ellos van a estar aquí esperándolos en tienda muy amablemente. Los van a atender de lujo. Por favor, vengan. Amigos, ¿qué tal? Bonito día. Acabamos de ver el recorrido por la tienda de creaciones Oscarito. Y en esta ocasión están, pues, ellos regalándonos un kit para este regreso a clases. Por ver este video, ¿verdad? Les quieren dar un pequeño agradecimiento a ustedes. Esto es para todas aquellas personas que son de la República Mexicana, ¿vale? Vamos a invitarlos a participar con unos sencillos pasos. Y se los vamos a dejar a continuación. Primero que nada, tienen que estar suscritos, obviamente, al canal de Chacharita Azul. Y regalarnos un like en la página de creaciones Oscarito. Y seguirlos a través de su Instagram en creaciones.oscarito. Les voy a pasar para que chequen la página de Facebook. Es creaciones Oscarito. En Instagram están como creaciones.oscarito. Y aquí también van a ver su número de WhatsApp. Para todos aquellos que se quieran poner en contacto con ellos. Aquí están. También los vamos a invitar, por favor, que visiten su página web. Ellos los van a encontrar como www.creaciones.oscarito.com.mx Los invitamos de verdad a participar en esta dinámica. Este es el premio o el kit que ustedes se van a llevar. Consiste de la mochila, de la lonchera y de la lapicera de Ugly Dolls. Es un muy bonito regalo, chicos. En los comentarios del canal les vamos a invitar a que nos dejen una historia con su nombre, de dónde son y por qué se quieren llevar este premio. Ustedes tienen hasta el domingo 19 de julio a las 23 horas para participar. Y el ganador se dará a conocer el lunes 20 de julio, chicos. Por favor, los invitamos a participar. Sigan estos sencillos pasos y estaremos dando a conocer a nuestro ganador. De verdad, Creaciones Oscarito hoy nos dio este pequeño detalle. Y queremos agradecerles a todos ustedes por su preferencia, por visitar la tienda, por adquirir sus productos. Y bueno, chicos, yo me despido de ustedes. Les mando muchos abrazos, excelente día y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, chicos.